Cuando vive en Colorado y tiene una discapacidad que le dificulta realizar actividades comunes de la vida diaria por su cuenta, es posible que pueda recibir asistencia a través de Medicaid específicamente para ayudarlo con estas tareas. Se le puede brindar esta asistencia si califica para una de las ejenciones de Medicaid. En este contexto, el término ejención simplemente significa un conjunto adicional de beneficios no médicos para los que una persona puede calificar para recibir, además de sus beneficios regulares de Medicaid. Los servicios y la asistencia que una persona recibe a través de una ejención también se denominan servicios basados en el hogar y la comunidad, o HCBS. Por su nombre en inglés, porque puede recibir estos servicios en su hogar incluidos en los espacios temporales donde una persona podría quedarse, como un hotel, un refugio o en las calles. Y también puede recibir estos servicios cuando está en su comunidad, ya sea que esté en el trabajo, comiendo en un restaurante, visitando la casa de un amigo o haciendo ejercicio en un gimnasio. En este video, compartiré con usted información detallada sobre los tipos de ejenciones que tiene Colorado para adultos y niños que califican. Sin embargo, hay muchos pasos para calificar para cualquier ejención y debe cumplir con ciertos criterios y someterse a una evaluación para determinar si es elegible para una ejención específica y los servicios que recibirá si califica para esa ejención. Le recomiendo que vea el otro video llamado Nivel de Atención una vez finalizando este video, que le brindará una descripción general de los servicios que podrían estar disponibles para usted y cómo es el proceso para calificar para las ejenciones que discutiré aquí. Antes de comenzar, recuerde que si bien las calificaciones se refieren al nivel de atención de un hogar de ancianos o un hospital, nadie lo obligará a estar en un hospital o centro de enfermería. Ahora, profundicemos en algunos detalles sobre las 10 ejenciones diferentes para las que un residente de Colorado podría calificar si tiene una discapacidad. Hay 4 ejenciones específicamente para niños y hay 6 ejenciones para las que los adultos pueden calificar. Comenzaré discutiendo las ejenciones para los niños. Comencemos con la ejención de servicios basados en el hogar y la comunidad para niños o CHCBS. Los niños desde los 0 años hasta los 18 años pueden calificar para esta ejención si requieren el mismo nivel de atención que necesitan si vivieran en un centro de enfermería especializada o durante una hospitalización aguda, pero recuerde, recibirán la atención en el hogar. Luego, los niños de 0 a 20 años de edad pueden calificar para la Agención del Programa Residencial de Habilitación para Niños o CHRP y sus necesidades relacionadas con esta discapacidad los ponen en riesgo o necesitan una ubicación fuera del hogar porque el niño requiere un alto nivel de supervisión y tiene una discapacidad de desarrollo o intelectual o retraso, también conocido como IDD. En tercer lugar, la Agención para Niños con Enfermedades Limitantes de Vida o CLLI brinda servicios para niños de 18 años de edad y menores a los que se les diagnostica una enfermedad terminal o limitante de vida. A diferencia de los cuidados palativos para adultos, un niño no tiene que renunciar a la atención curativa en virtud de esta ejención. Además, un niño solo necesita tener una enfermedad que limite la vida para calificar para esta ejención y no necesita haber recibido una expectativa de tener una cantidad específica de tiempo de vida. En términos generales, si no se espera que un niño viva más allá de la edad adulta joven, el niño calificará para esta ejención. Finalmente, la Ejención de Servicios Extensivos para Niños o CES ayuda a los niños de 18 años o menores que tengan discapacidad de desarrollo o intelectual y requieran apoyo extraordinario para permanecer en su hogar, los niños en esta ejención deben demostrar un nivel muy alto de supervisión e intervenciones, incluida la necesidad para el cuidado al menos una o dos veces durante la noche. Habiendo discutido las cuatro ejenciones para las que los niños podrían calificar, ahora repasaré las seis ejenciones disponibles para los adultos que califican. Comenzaremos con la Ejención para Ancianos Ciegos y Descapacitados, o EBD, que es el programa de ejención más grande. Esta ejención es para personas que tienen una discapacidad ceguera o tienen más de 65 años y necesitan ayuda con las actividades comunes de la vida diaria. Luego, la Ejención de Salud Complementaria e Integrativa o CIH brinda servicios para personas mayores de 18 años que viven con una lesión de la médula espinal, ya sea traumática o no traumática, esclerosis múltiple, ciertas lesiones cerebrales, espina bífida, distrofia muscular o lesión cerebral, parálisis de usar silla de ruedas u otros dispositivos de movilidad porque no podrán caminar. La Ejención de CIH se conocía anteriormente como Ejención por Lesión de Médula Espinal, SCI. Más adelante, la Ejención por Lesiones Cerebrales o BI brinda servicios a personas que califican y que tienen una lesión en el cerebro, ya sea adquirida por un trauma, una enfermedad de nacimiento y tienen un impedimento funcional significativo. Para calificar para esta Ejención, debe tener 16 años de edad o más y su lesión cerebral debe haber ocurrido antes de cumplir los 65 años de edad. Una cuarta Ejención es la Ejención por Descapacidad de Desarrollo o DD. Si tiene 18 años o más, esta Ejención le brinda servicios y apoyo si tiene discapacidades intelectuales y del desarrollo o IDD y necesita apoyo las 24 horas del día. Esta Ejención brinda servicios residenciales que pueden recibir en una variedad de entornos, incluido en hogar familiar. La Ejención está diseñada para ayudar a las personas a participar en su comunidad. Todos en esta Ejención tienen un programa residencial y un programa diurno. Pero el programa diurno varían con algunos que están disponibles solo unas pocas horas a la semana y otros que están disponibles varios días a la semana. A partir de 2023, esta es la única Ejención que tiene una lista de espera. Si tiene 18 años o más y tiene una discapacidad de desarrollo, pero necesita apoyo durante menos de 24 horas al día, podría calificar para una Ejención diferente, llamada Ejención de Servicios de Vivienda con Apoyo o SLS. Es importante destacar que si necesita apoyo las 24 horas para una discapacidad de desarrollo, pero está en la lista de espera de la Ejención DD, puede recibir apoyo para permanecer en su hogar y comunidad utilizando la Ejención de SLS, Ejención de Servicios de Vivienda con Apoyo, mientras espera la Ejención de Descapacidad de Desarrollo. Finalmente, la sexta Ejención disponible bajo el programa de Medicare de Colorado es la Ejención de Apoyo de Salud Mental Comunitaria o CMHS. Esta Ejención es para personas mayores de 18 años que experimentan una necesidad de salud mental grave y persistente y requieren asistencia con las actividades cotidianas. Muchas personas en esta Ejención necesitan apoyos como transporte médico, tareas domésticas o ayuda para salir de la casa para hacer algo durante el día. Cuando califica para las Ejenciones que acabo de mencionar, generalmente también puede recibir una variedad de servicios disponibles en la mayoría de estas Ejenciones. Por ejemplo, es probable que pueda recibir alguna atención personal que incluye ayuda para vestirse, comer, bañarse o vaciarse, lavar la ropa, preparar comidas, alimentarse, acompañarlo cuando salga a otras actividades diarias para mantener a usted en su propia casa. También podría calificar para el transporte por razones no médicas para ayudarlo, al ir de compras, trabajar, visitar a familiares y amigos, visitar un parque local o asistir a un servicio religioso. Algunas también califican para recibir atención de revelo, relevo, que lo permita a los cuidadores oportunidades para cuidar de sí mismos. Por supuesto, una vez que haya calificado, puede decidir qué servicios desea. Una vez que esté una Ejención, debe obtener una evaluación anual para asegurarse que los servicios sean apropiados para sus necesidades y funcionen para usted. Aunque todos los que tienen una Ejención reciben esta evaluación anual, si tiene algún cambio en su condición entre estas evaluaciones y necesita apoyo adicional o servicios diferentes, o si sus servicios no funcionan correctamente, simplemente comuníquese con su administrador de casos para informarle que necesita una re-evaluación. En este video, aprendió un poco sobre los diferentes tipos de Ejenciones para niños y adultos y algunos de los servicios comunes disponibles en todas las Ejenciones. Si desea obtener más información o comenzar con el proceso de Ejención, deberá comunicarse con su administrador de casos. Si aún no es beneficiario de Medicaid y desea presentar una solicitud, hemos incluido enlaces para encontrar una Agencia de Administración de Casos cerca de usted, así como los enlaces a los formularios de Medicaid en español.